Bienvenidos a otra vez a otra cápsula de The Stream gratucinado por nuestros Patreons muchas gracias y si gustan de leer muy buen cómic pero lo que es este de crimen voy a recomendar sobre todo el primer volumen pero realmente todos están buenos es Ed Brubaker y Sean Phillips con Criminal de hecho tuvo hace poco su edición 10 aniversario la verdad es unas historias fantásticas a todos que gustan de ese cine un poco noir o algo por el estilo con esa sensación de pesadumbre sobre el protagonista es una gran opción la verdad yo creo que Brubaker así es un gran escritor pero su nicho realmente son las de este cómics de crimen o novelas de crimen y vale la pena que le echen un ojo la verdad una gran trabajo baleado por un Eisner aparte vale la pena que le echen un ojo y y Gracias por ver el video.